Rojo en los ojos y no fue por el porro esta vez Como el agave, el tequila me entró suave No venga a joder, que yo ya te vi Mi sex son como policía, brechando todo el día Pero yo ando en la mía, perdida Y no es que sea presumida, solo es que ando prendida El sopo que pa' otro día, mi vida Pelo pa' mí, pelo pa' Pelo pa' mí, pelo pa' Pelo pa' mí, atento a mí Traje en el sí, oye, te vi Pelo pa' mí, pelo pa' Pelo pa' mí, pelo pa' Pelo pa' mí Atento a mí, esa es la vuelta, no voy a discutir Yo sé que a ti te gusta mi asiento Quieres coser, tocar, haré asiento No miento, to' como el pimiento Pa'l carajo, no regalo mi tiempo Esta bebé se mira, pero no se toco y vas a aprender Tú ten la cuerda floja, no te voy a subir la nota, ney, ney No sé pa' qué te enojas, si ya no me mola, te letré Ay, no se te parte el ego, que esta vez fui yo que te rechacé Mi sexo como policía, brechándote al día Pero yo no era mía perdida Y te dejé con el cora icy, ya me advirtieron que tú eres toxic No me extrañas si tú eres spicy Ahora estoy enfocada haciendo lo mío, no quiero nada Hasta se me olvido ya, olvídate ya Mi sexo como policía, brechando todo el día Pero yo ando en la mía perdida Y no es que sea presumida, solo es que ando prendida Él supo que fue otro día mi vida Bailo pa' mí, bailo pa, bailo pa' Bailo pa' Bailo pa, bailo pa' Atento a mí, traje en el deep Oye, te fria Bailo pa, bailo pa' mi Atento a mí, esa es la vuelta, nos voy a discutir Bailo pa, bailo pa Fan, bailo pa, bailo pa' mi Atento a mí, traje en el deep Oye, te fria Bailo pa, bailo pa' mi Esa es la vuelta, no voy a discutir Gracias por ver el video.